Las centrales sindicales convocantes de las manifestaciones del 1 de mayo, Comisiones y UGT, han hecho un llamamiento al conjunto de la ciudadanía a participar de forma masiva en las marchas convocadas para mañana con el lema Tiempo de Ganar, para exigir igualdad, mejor empleo, mayores salarios y pensiones dignas. En el conjunto del país, Comisiones junto a UGT han convocado 80 manifestaciones, 9 de ellas en Castilla-La Mancha, incluida la de Guadalajara Capital, que saldrá a las 12 del mediodía del Palacio del Infantado para discurrir por la calle Mayor hasta la Concordia. Este 1 de mayo tenemos que seguir tensionando en la calle, exigiendo una redistribución de la riqueza y del crecimiento que se está generando, pero del que no están siendo partícipes los trabajadores, afirma el secretario y general de Comisiones, Paco de la Rosa, quien advierte que si no se produce este reparto, habrá conflicto. La economía lleva cuatro años de crecimiento, ya hay más empresas con beneficios que antes de la crisis y los dividendos repartidos están en máximos, sin embargo, la desigualdad y la pobreza están en niveles muy superiores a los que había antes de 2008. Los salarios han sufrido una fuerte devaluación, principalmente los más bajos, que han perdido el triple de poder adquisitivo y las condiciones laborales han sufrido una brutal precarización, consecuencia de la nefasta reforma laboral, fomentando una recuperación basada en el reparto desigual del crecimiento, denuncia de la Rosa, quien añade que hay que continuar luchando y ganando en la calle, porque solo con las movilizaciones masivas, como ha sucedido con las pensiones, se abrirán paso las reclamaciones sindicales, entre ellas la subida de los salarios.